muy buenas a todos bienvenidos a mi canal espero que les esté yendo de maravilla quiero contarles a los amantes de los videojuegos en especial a los de playstation que ya está disponible desde el primero de marzo y hasta el 31 de marzo del 2021 en la plataforma de playstation store completamente gratis el juego de reche tan clan esto se debe a la campaña de playstation play at home que lanzó el año pasado cuando estalló todo esto de quedarnos en casa aclaró que no es una prueba del juego estará disponible para poderlo descargar hasta el 31 de marzo y se quedará para siempre en nuestra biblioteca sin necesidad de tener playstation plus o playstation now y está disponible para playstation 4 y playstation 5 simplemente accedemos a la playstation store y lo agregamos a nuestra biblioteca y ya está será nuestro para siempre esta campaña de play at home se lanzó hace un año como ya les dije en donde obsequiaron algunas cosas entre ellas dos juegos que fueron uncharted de nathan drake collection que son en realidad tres juegos o sea que fueron 4 uncharted 1 2 y 3 y el juego journey que es de los mismos realizadores de god of war también playstation ha anunciado que esta campaña se extenderá hasta junio del año 2021 así que se espera que en los próximos meses tengamos más sorpresas tan agradables como ésta o meses gratis de playstation plus que ya lo hicieron hace un mes hicieron éste es declararon en un mes de playstation plus también así que se puede esperar también algo así entonces hay que estar pendientes de ello recuerden que este juego va a estar disponible hasta el 31 de marzo y es completamente gratis pero si no tiene en cuenta de playstation y tienen planes de adquirir una playstation 4 una playstation 5 igualmente pueden ingresar a la página de playstation crear una cuenta y adicionar el juego a la biblioteca y así ya tendrán el juego no importa que aún no tengan su consola recuerdo que no es una prueba del juego y después del 31 de marzo pues ya quedaría con el precio habitual que venía que venía teniendo el juego pero mientras tanto desde el primero al 31 tienen plazo para que lo descarguen completamente gratis este juego es una remasterización del juego original que salió para playstation 2 algunos lo consideran un poco infantil pero la verdad es que este juego está genial bueno así que ya saben si no tienen todavía cuenta de playstation así no tengan una consola pues la pueden crear y las que adicionar el juego a sus bibliotecas y ya cuando tengan su consola pues lo pueden descargar para jugarlo y es completamente gratis no le van a generar ningún costo en ningún momento y le queda para siempre bueno no es más por el momento le recuerdo suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones darle la que al vídeo y comentar hasta luego la campanita de notificaciones